¿Qué es la profesión de los abogados? Históricamente, en la formación de los abogados, se estableció muy temprano que no podían ejercer la profesión sin haber tenido un ciclo práctico en el cual no hubieran trabajado y superado dificultades reales. O sea, de la práctica cotidiana. Claramente es el punto en el cual el estudiante accede a hacer la síntesis y comprueba las competencias que tiene para el ejercicio profesional. Lo fundamental es que los estudiantes tomen contacto con la realidad y puedan desarrollar, sobre todo en esta última parte de su carrera, que puedan empezar a desarrollar las habilidades que teóricamente ya tienen aprendidas y lo apliquen a casos concretos y acá, básicamente, casos concretos reales. Y por el otro lado, además, genera toda una idea de contacto con la sociedad basada en convenios, que ha ubicado a consultorio en, digamos, en contacto y en actividad junto con muchos actores sociales, ¿no? Es muy distinto tipo. Mi nombre es Federico Moroz, tengo 26 años, soy abogado. Mi vínculo con el consultorio de aquí de la Liga de Amas de Casa comenzó el año pasado. Antes que nada, siempre subrayar que la extensión es una obligación y un deber de la Universidad de la República como una universidad pública que es. En ese sentido, cuando vamos a ámbitos barriales, ámbitos de entidades como este, donde las personas vienen usualmente aquí, se conocen, el vínculo con el abogado y la evacuación de su consulta se hace en un ambiente un poco más amigable, un poco más familiar y permite esplayarse un poco más. Ese es uno de los principales valores, digamos, que tenemos los consultorios que hacemos esta extensión fuera del casco. Los consultorios jurídicos habitualmente no tienen práctica en materia penal. Este es el primer consultorio y creo que el único que existe a nivel de universidades es que ejerce en materia penal, o sea, permite que los alumnos tengan práctica en materia penal y tenemos una especialidad que es justamente asistir a las víctimas del delito o a las familiares de víctimas del delito. Asfavide es la Asociación de Familiares y Víctimas de la Delincuencia. Lo formamos tres familias que fuimos víctimas de ellas y lo que tratamos, nuestros objetivos son el poder brindarle a la sociedad lo que en su momento nosotros no tuvimos. Y es muy importante lo que la asociación hace y obviamente que la pata jurídica era una necesidad que las víctimas del delito tuvieran asistencia legal, fundamentalmente asistencia legal gratuita. Y bueno, nosotros venimos con mucha experiencia en extensión universitaria y en asistencia gratuita y la idea justamente era brindarle, lo mismo que hacía el consultorio para el resto de las materias, brindarle específicamente para penal y para cubrir esta necesidad de las víctimas. Y la verdad es que es muy bueno trabajar con ellos porque le brindan muy cálidamente una asesoría muy buena a la gente. Los chicos se preocupan mucho por el seguimiento de todo lo que haya que hacer en los juzgados. Y bueno, hemos entablado un vínculo que le hace muy bien a las personas que llegan acá. A mí me ayudó muchísimo. Yo soy jubilada, no tengo posibilidades. Entonces es una gran ayuda. El que alguien te explique las cosas, que te haga ver lo que realmente tenés que hacer, porque yo vengo acá y me dicen todo lo que tengo que hacer, me explican bien. Y eso me ayudó mucho. Estamos eternamente agradecidos por eso. Porque la universidad es parte de la sociedad. Y si la sociedad necesita, creo que todo el Estado tiene que estar allí. Música 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 Música